Buenos días, soy Ixer y hoy vamos a volver a hablar de la Shonen Jump, esta vez con el número 39 del año 2023. Esta semana me he puesto al día con alguna serie más, de manera que la cantidad se va a incrementar y espero que vaya siendo así poco a poco hasta completar la revista. Esta semana ha sido mucho más interesante que la anterior, por lo que vamos a ello directamente. Como siempre, atención a los spoilers. Kill Blue, que ganó la primera posición de la Shonen Jump muy merecidamente, nos resuelve uno de los dos misterios que nos presentó al final del anterior capítulo. Todavía no sabemos por qué el protagonista volvió a ser adulto temporalmente para volver a convertirse en niño, pero sí sabemos que los integrantes de Jardín son los dos chicos que secuestraron a Noren, son tremendamente poderosos y ahora se van a tener que enfrentar a ellos. Tanto Ogami como Tenma, ambos se van a enfrentar a ellos, aunque Tenma todavía no entiende muy bien de qué va la vaina, como es tremendamente atlético y demás, pues puede hacerles frente gracias a su agilidad principalmente. Y Ogami pues intenta hacer como que inocentemente solucionar las cosas. La verdad es que la acción en este capítulo ha sido bestial y creo que la serie se encamina a un muy buen lugar. Yo no creía que este autor, después de un espocón como fue Kurokono Basket, fuese a tener éxito con una serie de acción, que es un registro completamente diferente, pero se ve que se le da muy bien también. Así que de momento tengo fe en hacia dónde va esta obra. Kid Blue, muy recomendada. En la caja azul, capítulo 114, no pasa mucha cosa. La verdad es que es un capítulo un poco de transición, yo creo, en el que nuestros tres protagonistas principales se van preparando, se van haciendo la idea de que tienen que competir próximamente y se centra especialmente en Taiki y en cómo mucha gente ya lo está empezando a tomar más en serio, cómo sus compañeros de equipo lo ven como un potencial ganador en los torneos que se vienen. Así que, bueno, no pasa gran cosa, la verdad, en este capítulo. Simplemente, pues continúa un poco la historia, todas las mini historias que tenemos en paralelo. Irrelevante, este capítulo no me ha aportado mucha cosa personalmente, así que, bueno, esperando a ver cómo continúa. En el capítulo 132 de Sakamoto Deish, ya vemos por dónde va a ir el siguiente arco. Nos presentan las dos historias con las que va a comenzar, que son, bueno, Kashima les explica cuáles son los planes de Slur, concretamente cargarse al jefe de la asociación, de la asociación de asesinos, que va a estar en una exposición sobre asesinos que va a haber próximamente en un museo súper importante. Todos los grandes asesinos del mundo van a estar reunidos allí, por lo que Slur está planificando que ese sea su golpe. Y por otro lado, los otros miembros de la orden secuestran a Heisuke, quien sabe muy bien, bueno, para que les explique de qué va todo esto. A ver si ellos también pueden... Imagino que lo que quiere la orden es proteger también al director. De manera que este arco, supongo que tendremos un pequeño arco de transición en el que entrenen o se preparen para ese golpe y a partir de, dentro de un par de capítulos, cómo planifican y cómo, este, la operación que montan para evitar que Slur se cargue al jefe. Y creo que esa va a ser la tendencia. Me encanta, me sigue gustando. Este capítulo, como digo, ha sido de presentación del arco y ha estado muy bien. Ha sido bastante info-dump, han soltado muchos datos, mucha información, pero es adecuado para este momento. Sakamoto Days, como siempre, recomendadísima, a pesar de que esta vez no ha habido nada de acción. No es Exorcist, capítulo 15. Esta hora es bestial. Este capítulo ha sido una pasada, principalmente por el arte, por la dinámica, por la acción, que está siendo espectacular. Bueno, lo único que... La poco que avanza en la trama, en los capítulos de lucha, suele avanzar poco la trama, porque lo importante es ver lo espectacular que son las hostias, y aquí no podía ser menos. En este caso, lo único que nos queda pendiente es cómo nuestro protagonista controla mejor sus poderes, y aunque pensábamos que no se iba a poder enfrentar a los cuervos de Fujino, puede ser que al final sí, puede ser que sea mucho más poderoso de lo que pensaba, y que pueda derrotarla, incluso rompe su barrera súper poderosa. No sé, simplemente quiero ver cómo se resuelve este conflicto. Sabíamos que lo más seguro era que lo gane él con un power-up de alguna extraña manera, porque no deja de ser un neketsu típico, y así está siendo, pero la verdad es que a mí me convence, porque es espectacular, o sea, porque vale la pena visualmente, y lo que nos está contando poco a poco, cómo él se va haciendo más fuerte, es acorde a lo que se espera de una serie de este estilo. La verdad es que yo espero que continúe. Akane Banashi, capítulo 75. Como en todo Spokon, este es un arco, yo pensaba que era un arco de comedia, de transición, de no va a pasar nada, pero como es un Spokon, pues todo es útil. A todos se le puede sacar provecho, y en este caso no es menos en este capítulo. Básicamente lo que pasa es que todos van preparando sus platos, y como ya dije, es un festival de comida, es un festival tradicional, y ellos a lo que se dedican es a hacer puestos de comida. Pero el maestro Higumo lo que hace es aprovechar para darle a Akane una lección, diciéndole que no subestime este tipo de actividad, que todas las actividades pueden tener un provecho, y en este caso que tenga claro que está tan bien, que le dé una vuelta, que relajarse y tener otro tipo de actividades también es importante para conocerse mejor, y para poder progresar. Y Akane lo pilla muy rápidamente porque es tremendamente lista, y le saca provecho para ganar la competición que tienen entre ellos. Pero el punto importante es la última viñeta, que es esto de que la van a meter en el festival de Rakugo. Esto no se lo ha dicho nadie a ella, así que va a tener que improvisarse algo. Eso va a estar bonito de ver. Capítulo 10 de Martial Master Asumi. Esto es fantástico. Nao es la pelea final, la final del torneo para clasificar, en el que Nao tiene que enfrentarse a una rival que aparentemente es mucho más fuerte que ella, es mucho más grande, tiene más experiencia, pero ella viene de otra arte marcial. Mientras que ella viene del wrestling, y Nao hace Mixed Martial Arts, hace MMA, y esa ha sido su ventaja. La otra sabe enganchar, sabe agarrar, pero tiene problemas de técnica, como digo, ante una luchadora que en las Mixed Martial Arts son mucho más completos, en el sentido de que utiliza más partes del cuerpo, más partes del espacio, y demás, cosa que le da una ventaja tremendísima a Nao, que por supuesto le da la victoria. Así que, así que bueno, aparte de disfrutar de la victoria, ya nos prepara para lo siguiente, que va a ser enseñarle a nuestro querido protagonista, nuevas técnicas, porque ahora tienen que ponerse en serio con su entrenamiento. Y aunque no, la verdad es que esto se va desarrollando de manera muy fluida, y me va dejando con ganas de más, aunque no tengo muy claro cuál es, bueno, si el objetivo final al final va a ser derrotar al hermano, pero, cuáles son los obstáculos que le van a poner en medio, todavía están por ver, de momento, ha sido, la que más ha protagonizado ha sido Nao, de manera que no sabemos muy bien, a qué tipo de rivales se va a enfrentar él, y demás. Estoy, estoy muy a gusto con cómo se va desarrollando, lleva muy pocos capítulos, así que, tiene todavía espacio para presentarnos muchas, muchas cosas. Mian Roboco, capítulo 150, es una serie que jamás pensé que fuese a llegar al capítulo 150, pero aquí está, triunfando más que nunca, e incluso me está gustando a mí, cosa que tampoco creí que fuese a pasar, pero como os digo, me gustan más los arcos, algo más largos, y, en este capítulo, pues, ahora sí, nuestros protagonistas se enfrentan, enfrentan a la máquina original que controla todas las Order Mates, que las ha vuelto locas, y que quiere usarlas para conquistar el mundo, pero nuestra nueva amiga Río, se descubre como algo que no vi venir en absoluto, pensaba que era una científica como se había presentado, pero resulta que ella es la clave de todo, ella es la llave que puede parar esta máquina, porque resulta que ella es la primera Order Mates, que jamás se fue creada, tenemos un poco de flashback de Roboco, pero lo más importante es esto, que es ella, ella es una Order Mates, y los había engañado a todos, así que, bueno, con esta nueva información, supongo que en el próximo capítulo, ya acabarán con todo, ella se sacrificará o no, y quizás se vuelva un personaje regular o no, quién sabe hacia dónde puede tirar esta obra, pero bueno, me ha gustado bastante. El capítulo 38 de los pecados mortales de la familia Echenose, ha sido toda una montaña rusa, porque primero tenemos a Tsubasa planteándose cosas, y preguntándole a Sota, qué es lo que pasó, cómo es que se rompió su familia, y Sota diciéndole, es porque somos una familia, que es una reflexión muy interesante, que dice, cuando te ves obligado a hacer cosas por los demás, cuando te ves obligado, dejas de disfrutarlo, y empiezas a ocasionar problemas, porque tienes que hacer cosas que no quieres hacer, porque si no vas a ocasionar más problemas, pero esto te genera resentimiento, y hace que luego, en algún momento estalle, y es lo que les ha pasado a ellos, pero también tenemos el caso de Kenta, que, bueno, Sota lo que dice es que, al no tener ese tipo de compromiso, pueden ser más libres, y por lo tanto actuar más naturalmente, pero, claro, eso ocasiona que esa relación sea artificial, y que esa, entre comillas, felicidad también sea artificial, y es lo que nos lleva al caso de Kenta, que ellos no saben toda la historia, y no saben que Kenta, pues es un niño problemático, y es un niño que tiene sus motivos también, pero, bueno, que no es trigo limpio como ellos piensan, y, por supuesto, va a ocasionar problemas, y así es lo que hemos visto, en esa última viñeta, en la que Kenta chifla, y, con sus motivos, pues ataca a Sota, rompiendo toda esta felicidad artificial que tenían, así que, ahora Sota se ha vuelto a quedar sin familia, Tsubasa, obviamente va a intentar que vuelva, pero, yo no sé hasta qué punto todo eso se puede resolver, me ha gustado cómo ha quedado este capítulo, me ha gustado ambos giros, ambas historias, y tengo ganas de ver cómo salen de esta. Tenma Cusinema, capítulo 19, nos resuelve el tema de la madre de Himeki, que como es su manager y es súper estricta, y en realidad el problema que tiene es que está intentando vivir su vida a través de su hija, que es una historia que ya hemos visto en otras obras, pues le prohíbe directamente que participe en este, descubre que está participando en este corto y se lo prohíbe, le prohíbe continuar porque queda mal en el currículum, porque es una vergüenza, porque no es nada profesional y no puede hacerlo, en resumen, no puede hacerlo, pero claro, ella acata porque al final depende de su madre, en fin, es una niña, lógicamente, pero al final, en realidad lo que ella quiere hacer es eso, de nada le sirve ser actriz o ser famosa, o todas estas cosas que su madre quiere, si ella no es feliz y si ella no puede hacer lo que quiere, de manera que llegado el día de grabar en Shibuya en la lluvia, que era la última toma que les quedaba, pues decide desobedecer a su madre e ir igualmente, veremos cómo se, cómo acaba esta historia, yo creo que Tenmaku Cinema por desgracia no está cuajando, y tengo la sensación de que si no la cortan ahora, que probablemente no, vamos a ver un último arco, en el que cierren, terminan de grabar el corto, lo editen, lo publiquen, y el clímax va a ser cuando lo presenten en un festival, y todos triunfen porque está muy bien, y la gente les diga lo guays que son, esa es mi teoría, hacia ahí va a ir esto. Capítulo 35 y penúltimo de Fabricant 100, en este capítulo la Fabricante 100 se pone nostálgica, y tenemos un flashback en el que conocemos al doctor, al que lo inició todo, y nos explica un poco cómo y por qué se decidió por hacer este tema de los Fabricants. Como ya he dicho, como esto se está terminando, pues tampoco me llama demasiado, no me está contando nada que me interese en exceso, y tampoco me está contando nada nuevo, porque todo esto ya nos lo han ido diciendo, solo que ahora nos lo están mostrando. La verdad es que, bueno, no puedo decir que decepcionante, pero tampoco es que me parezca un buen final. Así que, bueno, nada, esperando el desenlace la semana que viene para darla por cerrada al fin. Durretrike, capítulo 16, no sé hasta qué punto esto va a continuar mucho más, el capítulo se llama The Final Fight, la pelea final, así que, bueno, eso nos da una idea, ¿no? Es ridículo, porque lo que hace es enfrentar al padre con el hijo, estando a niveles completa y absolutamente diferentes. Obviamente el padre es infinitamente superior, pero de alguna extraña manera, nuestro protagonista, nuestro protagonista puede, Auzora puede enfrentarse a él con sus dos semanas de entrenamiento que tiene. La verdad es que se le ha ido mucho, yo creo que el autor ya sabe que va a terminar, no quiere alargarlo mucho, y no quiere ni siquiera esforzarse en hacer algo que valga la pena. Claramente esto está destinado a morir. Con una nueva tanda de estrenos en breves, yo creo que esto debería caer ya mismo. Icehead Gil, capítulo 9, Gil y su panda llegan a la capital y se van a ver con el rey. El guardia este nuevo que conocieron va y le dice que todo está mal y que básicamente le planta una revolución en la cara, pero obviamente al rey se le suda todo porque está muy cómodo, aunque en realidad lo que dice el chaval es cierto, que si el rey no no empieza a moverse y a hacer cosas, se va a desaparecer o no va a sobrevivir. Pero bueno, aparte de eso, que no creo que vaya a ningún lado, Gil nos da un pequeño giro y en lugar de intentar cargarse al rey o algo, lo que le dice es que le ordene cargarse a su padre, que está dispuesto a cargarse a su padre. Porque, bueno, cree que su padre es un lich y que es malvado y demás, no sabe cuál es la realidad. Entonces, bueno, veremos si es que llega enfrente a su padre o qué, pero tampoco le veo yo mucho futuro a esto. Pero bueno, lleva solo nueve capítulos, podría llegar a darse una vuelta, aunque sinceramente no lo veo, no lo veo factible. Pero por lo menos no caerá en esta tanda, porque en esta tanda hay otros que van a caer antes y además llevan muy demasiados pocos capítulos como para que la hundan tan pronto. No es muy buena serie, pero tampoco es Takagama Gajara. Y ahora por el ranking. En último lugar, en el puesto 12, tengo que poner Icehead Gil, porque, como ya he dicho en anteriores ocasiones, si mantengo no me importa. No me interesa lo que está haciendo y no me interesa a dónde va, así que no le puedo dar una buena puntuación, no lo puedo poner en mejor lugar, porque realmente no me importaría que deje de estar. En el puesto número 11, tenemos Durretry por motivos similares. No me lo creo, no tiene mucho sentido el rumbo que ha tomado, que el hecho de que el chaval que a Osora se enfrente a su padre, más o menos en igualdad de condiciones, no tiene ningún sentido. Y bueno, como parece que se encamina hacia su final, pues tampoco me llama en exceso a seguir leyéndolo. Pero quedando poco, pues lo haré. Fabricant 100, también en su recta final, esta vez sí tenemos confirmación de que el próximo capítulo es el último. Y este capítulo además ha sido especialmente malo, porque ha sido un flashback que no nos ha contado nada nuevo, porque ya conocíamos la historia del doctor, ya conocíamos casi todo lo que nos han dicho, solo que esta vez lo han mostrado explícitamente. Podían haber prescindido de él, pero supongo que tenían que rellenar páginas. En puesto 9, Tenma Cucinema, porque me ha parecido muy básico. Lo que ha pasado ha sido, pues lo que tenía que pasar, no ha habido ningún tipo de giro, no ha habido ningún tipo de sorpresa. La protagonista, pues se enfrentó a su madre, ni siquiera se enfrentó a su madre, simplemente decidió tomar la iniciativa y salir a terminar de grabar con sus amigos, como era de esperar, no iba a ser de otra manera. Si no lo hubiese hecho, creo que hubiese estado mucho mejor, lo cual me hace pensar que posiblemente esté abocándose a su final. En puesto número 8, pongo los pecados mortales de la familia de Chinose, porque, bueno, ha sido un capítulo bastante potente, pero que en realidad ha sido el inicio de lo que va a ser el conflicto serio. En este nos han planteado, es verdad que nos ha planteado una serie de situaciones y una serie de propuestas filosóficas, vamos a llamar, pero pasar no ha pasado mucho, lo que sí nos ha dado lugar a que pase algo en el próximo, que si en el próximo no lo desarrolla bien, entonces tendremos un problema. En puesto 7, pongo la caja azul, porque el capítulo de esta semana la verdad es que ha sido bastante insulso, no ha pasado nada, nadie ha evolucionado, simplemente nos ha puesto un poco en situación, en cuál es la situación después de todas las cosas que han ido pasando últimamente, y entiendo que van a dar lugar a un nuevo arco ahora, pero de momento este capítulo, pues no ha pasado nada, no ha estado mal, pero tampoco es que haya pasado algo interesante. En puesto 6, Mian Roboco, porque ese plot twist del final me ha gustado muchísimo, y la verdad no lo vi venir, aunque bueno, tampoco es que sea una revolución, pero bueno, ha estado divertido, y el capítulo del arco en general está muy bien, así que se mantiene en una posición media. Akane Van Ashi, en mi opinión, no brilla en este tipo de situaciones, pero aún así no está nada mal, el arte sigue siendo buenísimo, y Akane es una protagonista tan carismática que casi cualquier cosa que haga pues va a estar divertida, y en el giro final, bueno, los dos giros, el hecho de que incluso en un festival que no tiene nada que ver con lo suyo, saque algo de provecho, ha estado muy bien, y ese último giro final, esa última viñeta, lo ha hecho ganar todo. En cuarto lugar, Marshall Master Asumi, porque Nao me parece fantástica, y me parece que ha sido una lucha bastante espectacular, con una dinámica y una acción buenísimas, y sobre todo con explicaciones lógicas y sensatas para las cosas que iban pasando, a por qué Nao gana, a pesar de estar en desventaja aparentemente, y me parece que está todo muy bien construido, de manera que las cosas que iban pasando son verosímiles, que es algo fundamental en un Spokong como este que pretende ser realista. En tercer lugar, No es Exorcist, simplemente porque el arte me parece brutal, y me parece que en las escenas de acción y en las peleas brilla especialmente. Este era un capítulo de brillar, de simplemente darse de hostias constantemente, pero de una manera que tenga sentido. Podría haber sido confuso, hay obras que son más confusas en este sentido, pero No es Exorcist, lo hace muy bien. El protagonista, bueno, está haciendo lo que tiene que hacer, va a ganar, está ganando, bueno, tiene ese power-up que esperábamos todos en un shonen de este estilo, así que, bueno, a mí me tiene ganado esta obra. En segundo lugar, Kill Blue, porque yo no me esperaba nada de esto, me parece muy interesante el detalle de que uno de los dos, o sea, que el compañero que Tenma no sabe nada del mundillo este de los asesinos y demás, pero sin embargo esté metido hasta el fondo en esta situación y nos lo hagan ver y nos hagan creer que tiene sentido, que, bueno, que simplemente pueda participar de esto sin enterarse, porque, bueno, uno, el personaje está bien construido y es un patán que no se entera de una, así que tiene sentido, y que el otro pues es así de bueno y puede desviar la atención de la manera que él quiera. Y además, los enemigos que nos han presentado me parecen bastante interesantes, de manera que quiero saber más de ellos. Y esta semana en primer lugar se lo lleva Sakamoto Days, simplemente porque un inicio de arco puede estar muy bien o puede estar muy mal y en este caso ha estado muy, muy bien. Me han presentado dos líneas argumentales que vamos a seguir entrelazadas que son el secuestro y la planificación de la exhibición que va a haber en el museo y demás y me ha parecido brutal. Así que con muchas ganas de ver hacia dónde va este arco, aunque, bueno, nos podemos hacer una idea de qué es lo que podría llegar a pasar. Estos personajes y esta historia está muy bien construida de manera que, aún así, mantiene el interés. Una semana sin One Piece hace que la revista esté un poco floja y esto va a ser un problema dentro de un par de años, pero de momento esta semana ha estado, en mi opinión, mucho mejor que la anterior, sobre todo por tres cosas, por Kill Blue, por Sakamoto Days y por Nues Exorcist y por Martial Master Asumi, por cuatro. Kill Blue me parece que está en un momento buenísimo, a punto de explotar y a punto de empezar a entrar en materias más serias. Sakamoto Days nos promete unos arcos, un arco brutal. No es Exorcist, está terminando un arco y me llama mucho la atención tanto el arte como los personajes, de manera que tengo mucho interés en continuar y Martial Master Asumi más de lo mismo. Me parece una historia y unos personajes muy bien construidos por los que tengo interés. Esto sería todo por esta semana, espero que os haya resultado interesante, que estéis siguiendo alguna de estas obras que por favor comentadme si queréis cuáles son vuestras favoritas, cuál capítulo esta semana os ha llamado más la atención y no olvidéis suscribiros y compartir. Hasta la próxima.